Fue extraño porque por primera vez en la vida no me sentía cómoda poniéndome anaco. Y eso me dolía muchísimo porque siempre había luchado para que precisamente eso no pase. Mi papá, mi mamá habían luchado, mis abuelas, mi abuelo habían luchado para que nadie sintiera vergüenza o se sintiera menos por usar anaco. El anaco es una prenda típica de las mujeres indígenas en Ecuador. Ninari Chimba la usa desde niña. Ella tiene 24 años, es docente de educación intercultural bilingüe y actualmente vive en España, donde estudia un máster en educación para la justicia social. Yo creo que la educación legítima justicia o legítima injusticia. Y pues yo lo he vivido en carne propia por mi condición de ser mujer, de ser mujer indígena y ser bisexual. Para Ninari no fue tan fácil identificarse porque no conocía referentes y no sabía si su orientación sexual podría ser considerada una traición a su pueblo. Por eso se repetía. Esto quizás es una equivocación, esto es temporal, yo soy heterosexual, yo soy heterosexual. Pero siguió buscando si es que en la historia había otras personas indígenas que no se sintieron cómodas siendo heterosexuales. Porque yo sabía que solo encontrando más referentes me iba a sentir identificada porque mi camino como lo estaba viviendo en ese momento como de transición era otro, era otro mi camino. Incluso le preguntó a su papá y él le dijo que siempre han existido, aunque nadie les ha puesto ninguna etiqueta. Entonces, su mamá le contó de Manuel. Que le gustaba vender papas, como un puestito, lo cual lo suelen hacer solo mujeres. Le gustaba ponerse anaco, ponerse mandil para vender. Y más el hecho de que se ponga mandil, porque eso se suelen poner las mujeres. Y la gente le decía a Manuela, sin problema. Se podría decir, y ahora pensando y analizándolo, se podría decir que era una persona trans, ¿no? El respaldo de su familia y la existencia de personas como Manuela le iban dando razones a Nina. Pero todavía no se sentía lista para identificarse, hasta que escuchó una historia muy parecida a la suya. Sin embargo, aún era un poco complicado, porque ella era una chica mestiza. Y a la final en Quito es un poco más fácil. O por lo menos eso es lo que pensaba. Pero su percepción no tardaría en cambiar. Y por fin entenderemos por qué fue que dejó de usar anaco. Ninari y su exnovia fueron a un evento. Y aunque le costaba ser cariñosa en público, ese día Nina decidió besar a su pareja en la calle. Yo ese día estaba vestida de anaco, como siempre. He iba con mi novia por la calle. Ya habían pasado algún tiempo, entonces estaba en ese proceso de ya mostrarme con ella poco a poco. Y de repente aparecieron estos hombres gritando y la mayoría de insultos iban hacia mí. Gritaban cosas súper fuertes que nunca pensé escucharlas. Gritaban que las indias de verdad conocen lo que es estar con hombres. Agradece que no te violemos. Sintió miedo. Con el tiempo entendió que su mecanismo de defensa fue quitarse el anaco para evitar la homofobia y el racismo. Lo hizo para protegerse de que esta historia se repitiera. Pero este hecho también hizo que Ninari tomara la fuerza que le faltaba para asumir quién era. Impulsada por otra mujer. Conocí a una chica afro-lesbiana y eso me aportó muchísimo, me ayudó muchísimo en todo este proceso. Porque a la final las dos somos de diversidad cultural. Y lo que ella había vivido, yo también lo había vivido. Y ahí empezó. Lo tomé de una manera política inclusive. Lo que vino después, le permitió ser ella misma a los ojos de su familia, sus amigos y su comunidad. Nina dejó de ocultarse y de ocultar a su pareja. Y pues ya podía besarle con el anaco. Fue como más evidente que yo empiezo a incomodar. En todos los lugares que iba, si había indígenas, decía, no sé, como con más ganas, hola, me llamo Nina y soy bisexual. Y luego hice eso con mis familiares y en la comunidad. En todo lado, aprovechaba más bien los espacios para hacerlo evidente. Y con el tiempo yo creo que la gente también me veía fuerte, decidida y orgullosa. Lo que ha hecho es importante no solo por ella, sino por muchas otras mujeres que todavía temen identificarse. Yo no conozco a alguien que se visibilice. La verdad no sé si habrá más, pero en ese tiempo cuando buscaba referentes a otras personas que hayan vivido el proceso, no conocía a alguien que se haya visibilizado o diga, soy indígena de tal nacionalidad o pueblo y diga, soy lesbiana o bisexual, ¿no? Minari se ha convertido en ese referente que tanto buscó para aceptar su deseo. Después me pareció súper lindo como el resultado del que yo me visibilice también, porque había chicas que decían que no, no son nada de eso. Refiriéndose a ser lesbiana o ser bisexual, pero que al escuchar mi historia al menos no tenían vergüenza de decir que también alguna vez les gustó alguna chica o que están saliendo con una, lo cual me incentivaba a seguir militando para quitarles el miedo. Perder el miedo es fundamental, sobre todo porque no existen organizaciones de mujeres lesbianas indígenas y la experiencia de la diversidad sexual en las comunidades sigue siendo muy clandestina. Es que es muy fuerte el peso de la religión en las comunidades indígenas. Incluso se ha tergiversado lo que nosotros consideramos como dualidad, porque netamente son rezagos religiosos. Esta historia es el comienzo del reconocimiento pleno de la diversidad. Hace poco, Ninari participó en un mural de mujeres indígenas con una foto en la que está con su pareja, al lado de muchas otras mujeres de Otavalo. La visibilidad de Ninari es la fuerza para otras mujeres que pueden amar sin renunciar al anaco. Ahora quizá para otras personas que se identifiquen se les haga más fácil. Y espero que sea así y en corto tiempo. Que pueda haber más mujeres que, si así lo sienten, digan, yo también soy indígena y soy lesbiana, o sí, soy indígena y soy bisexual. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito El Consejo de las Diversidades El Consejo de la Diversidad